¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien comandos. Hoy les traigo una reacción a un vídeo muchachos que la gente de Chile me estaba recomendando, a un vídeo bastante sensible de cierta manera, a un vídeo bastante interesante muchachos, una situación que se presentó en Chile a 45 soldados que estaban prestando su servicio militar, creo que estaban en un entrenamiento más específicamente, desafortunadamente el resultado no fue el mejor comandos, vamos a ver este vídeo que sé que les va a gustar, de esta triste historia comandos, así que arranquemos de una vez. Bueno muchachos, vamos a arrancar esta reacción a esta historia bastante triste, parceros, realmente son situaciones complejas que se dan en el ambiente militar, muchas veces los ejercicios se salen de control y también cuando hay negligencia de comandantes se llegan a este tipo de resultados que no son los mejores, parceros, así que vamos a ver esta historia. El 18 de mayo de 2005 se produce la peor tragedia del ejército en tiempos de paz, 44 conscriptos que realizan servicio militar y uso oficial mueren al enfrentar las implacables condiciones climáticas en la precordillera de la región del Bío Bío. Los soldados no pudieron soportar las venticas cordilleranas y temperaturas de 35 grados bajo cero, además usaban una vestimenta precaria, insuficiente para soportar las bajas temperaturas y el paso por cauces de aguas gélidas. Este caso, para la historia, será conocido como la tragedia de Antuco. La torpeza y la estupidez humana resumida en una marcha que nunca debió haber ocurrido. Ya me da nostalgia escuchar esto, muchachos, realmente me da nostalgia. No he visto bien la historia y ya siento como empatía con estos muchachos que perdieron la vida ahí en esa zona de Chile, porque yo desafortunadamente también vi perder la vida de muchos de mis compañeros, y se siente impotencia, se siente impotencia, parceros. Pensamos de que era un soldado muerto, de hecho nosotros pensamos que era un manito. Ha congelado. Una alienigencia brutal, del que manda a sus hombres sin equipamiento a una travesía por la nieve. Falta de criterio y falta de capacidad profesional. ¡Mulia! Es la peor tragedia en tiempos de paz que ha tenido el ejército de Chile. Murieron 45 personas arriba. ¡Mulia! Y absolutamente evitable. ¿Cómo fue ese día cuando ustedes tenían que viajar de vuelta a Los Ángeles? Fue el 18 de mayo del 2005. ¿Qué recuerdas de ese día? Yo recuerdo como... Nunca había escuchado esta noticia, muchachos. Para esas fechas yo también estaba ya en la vía militar. Pero nunca llegué a escuchar esta noticia por televisión, parceros. Realmente, pues aquí en Colombia, ¿no? Nunca la llegué a escuchar. Como si fuera hoy. Se hace una campaña, ¿cierto? Y nos avisan con anterioridad de que vamos a asistir a una campaña, que dura dos semanas y que íbamos a aprender otras cosas que en el regimiento no están, digamos, no están los espacios. Estamos en un periodo de instrucción básica que dentro de la estructura de la institución de cuando se recibe el ciudadano hasta que se termine el año militar. Entonces, estamos en la formación de este combatiente individual que es lo más básico que tiene en cuanto a lo que es entrenamiento de combate. Estaban en la fase de instrucción que damos aquí en Colombia. El mayor Cereceda fue quien autorizó en mayo del año 2005 la marcha de dos compañías del ejército, los faldeos del volcán Antuco, en la región del Bío Bío, cuando en la zona se desataba un violento temporal de viento y nieve. 44 soldados concriptos y un suboficial fallecieron por hipotermia al perderse y no poder llegar a un refugio. Ese día el pronóstico del tiempo indicaba chubasco y viento de más de 70 kilómetros por hora. Yo estuve afuera, viendo en qué condición estaba o en qué condición se iba a ejecutar la marcha. Y a la una y media de la mañana había una velocidad parcial. O sea, llovía a las estrellas. Nosotros salimos a las nueve o un cuarto y estaba nevando. Estaba nevando, no muy fuerte, pero sí estaba nevando. Pero salieron de noche, muchachos. Bueno, yo realmente le tengo mucho respeto al frío. De por sí, nunca me ha gustado el frío. Creo que el frío es un ente tan difícil de tratar comandos de al frío. Es fuerte, es fuerte combatirlo. Porque por más que usted intente calentarse, por más que usted intente buscar un refugio, siempre está ahí, ¿no? Por el clima. Es un clima bastante fuerte. Si uno no lleva ropa adecuada, lógicamente se lo traga muy rápido, ¿no? Y la hipotermia es un mal desafortunado. Es una muerte lenta, de cierta manera. Porque la hipotermia lo que hace en su organismo es ir apagando las funciones de su cuerpo. Relentiza también que su sangre circule normalmente. Y a lo último, lo que hace la hipotermia es que usted se muere ahogado. Su cuerpo se muere por falta de oxígeno. Y se duerme. Se duerme. No es una muerte dolorosa, pero es una muerte, creería yo que espantosa en el sentido que usted sabe que se está muriendo. No se está durmiendo porque tiene sueños, sino que yo creo que en su mente usted sabe que está muriendo poco a poco. Tiene que ser algo demasiado fuerte vivirlo, muchachos. El mayor Cerecea se gana en el refugio de los barro. Cerecea se llama el comandante de esta unidad. Esto también a veces pasa, muchachos, porque no hay criterio en los mandos, ¿no? Muchas veces los mismos comandantes nos exigen hacer cosas que ellos en su puta vida habrán hecho. Y eso pasa muy a menudo en la vida militar. Ojo, no estoy diciendo que sean todos, ¿no? Pero hay muchos comandantes que no tienen criterio y que exigen cosas que jamás ellos hicieron. Pero ellos quieren que sus soldados sí la hagan. Y a esto va muchas veces a los fracasos operacionales, ¿no? La gran mayoría pasan es por eso, ¿no? Por la inexperiencia, por la soberbia de los comandantes. Aquí en Colombia tenemos cualquier cantidad de ese tipo de casos, muchachos. Ustedes no se podrán imaginar cualquier cantidad de casos donde han muerto soldados por la ineptitud de sus comandantes. Y por esa arrogancia donde ellos no escuchan, ellos se creen dioses, donde es que yo lo hice y usted también tiene que hacerlo. Y nunca se ponen a verlo desde el punto de vista humano, ¿no? Yo particularmente esa nunca la apliqué, muchachos. O sea, yo en mi formación militar tuve muchas experiencias que gracias a Dios, pues, no me llevaron a la muerte o a una lesión. Pero dentro de mi mente decía, pero yo, o sea, mis soldados, yo, ¿por qué voy a arriesgar a mis soldados a hacer eso? Si a mí me tocó hacerlo, listo. Bueno, me tocó hacerlo. Malparía es por mí, pero yo no puedo llevar a mis soldados a hacer cosas donde puedo poner en riesgo su vida. Y pasa muy a menudo, muchachos, en el ambiente militar, no solo en Chile. Yo creo que en casi todo el mundo en el tema militar se maneja ese tipo de contextos con los militares, con los comandantes. Y nos dice con estas palabras, yo recuerdo, dice, soldados, dice, esta va a ser una caminata dura. Nos vemos en el refugio de la cortina. Nosotros nos mirábamos unos con otros porque estaba nevando, estaba nevando, no muy fuerte, pero sí caía nieve. ¿Tenían la vestimenta adecuada? No. Ese vestuario no era para ese tipo de marcha. Ese vestuario era para una marcha en condiciones de buen tiempo. Imagínense eso, muchachos. Y eso es falta de control del comandante también. O sea, ahí influyen muchas cosas, parceros, ¿no? Influyen muchas cosas. Es que este tipo de tragedias que son evitables, hermanos. Es que son evitables. Si alguien, si alguno de ellos se hubiera negado, o sea, si alguien hubiera hecho algo para que se hubieran, como decimos acá, se hubieran insubordinado, eso no hubiera pasado, ¿no? Pero a veces uno como soldado simplemente se limita a cumplir órdenes, ¿no? Y el miedo lo hace hacer cosas que no se deben hacer. El miedo al castigo. Difícil, parceros, realmente. En todo momento, en las dos semanas que estuvimos arriba, nosotros en la cordillera usamos ropa que usted ve a un soldado común y corriente transitar por la calle, o sea, la ropa de nosotros era... El camuflado normal. El camuflado normalito. La dotación que se le da, ¿no? No se le da dotación. Como se dice el dicho, dotación de clima caliente. Y también creo que es importante dejarlo en contexto. Ese regimiento también tenía un equipamiento de montaña que no se utilizó porque se había planificado una marcha para buen tiempo. Eso es lo otro también, ¿no? Vea que todo lleva a algo, ¿no? Tenían su equipo de montaña, pero pues se había planeado una marcha para buen tiempo, pero se debía exigir que lo utilizaran así estuviera haciendo buen tiempo. Porque las condiciones de clima uno no las controla. Como usted puede estar así como muchas veces me pasó aquí en Colombia, muchachos, donde estaba haciendo un palo de sol y a los cinco minutos estábamos con el agua al cuello. Porque el clima no se controla. Y siempre usted debe prever, siempre, siempre debe prever ese tipo de situaciones. Y más los comandantes que son los que están formando a la gente. Uno de los momentos claves de la dura marcha fue cuando los soldados cruzaron un estero. Desde entonces el frío se sintió con mayor intensidad. Nosotros cuando salimos desde el refugio de Los Barros al kilómetro y medio aproximadamente pasa un canal. Pasa un canal y ese canal estaba todo cubierto con nieve. Mientras íbamos caminando estaba la tormenta. Y antes de la tormenta pasamos una laguna. O sea, un río que los llevó por lo menos un aguarte de de la rodilla y ahí empezaron con problemas caminando. Claro. Claro, claro. El frío, el frío ya lo que hace es no permitir que la sangre circule de manera eficiente y lógicamente se comenzaban a poner sus sus brazos sus piernas rojas por la falta de oxígeno y eso lo que hace es debilitar el cuerpo y generar calambres y bueno, en fin, una serie de síntomas bastante complicados. ¿Qué pasó que no se devolvieron ante esta condición tan increíble de tener que travesar un estero que le llegaba a la cintura con temperatura casi de cero grado? ¿Qué pasó? Creo que eso es parte de todo quien la investiga. Oiga, este dice que el señor es un mayor. Espere. ¿Qué pasó? Mayor David Cerón, jefe de pelotón, regimiento. O sea, ¿le era el jefe del pelotón? Eh... Ya es mayor. Aquí casi siempre cuando suceden ese tipo de cosas los dan de baja. Ya, se fue... ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo de pronto que el hombre tenga responsabilidad ni más ni menos. Pero... Casi siempre los comandantes cuando pasan este tipo de situaciones los comandantes directos de las unidades los dan de baja de la institución. Y una vez... Así funciona en Colombia, ¿no, muchachos? Vuelvo y repito. Y funciona en Colombia. Creo que eso es parte de todo que es la investigación y los testimonios de cada uno. Si la pregunta fuese hacia mí, si lo hubiese hecho de otra manera, por supuesto, lo hubiese hecho de otra manera. El problema es por qué no lo hizo de otra manera si él tenía en su momento el mando de la unidad. No lo estoy juzgando, muchachos. Discúlpeme. No lo estoy juzgando. Pero yo como comandante que fui por algún tiempo, de cierta manera usted también tiene esa obligación de asesorar a sus superiores y cuando usted ve que la orden que le están dando es una orden ilógica, usted tiene todo el derecho a negarse a cumplirla. Es de ahí, partiendo de ahí, desde el simple hecho de ver que usted puede estar en riesgo o sus soldados están en riesgo y usted simplemente puede levantar la mano y decir, no lo voy a cumplir la orden. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Y listo. Vuelvo y repito, o sea, no estoy juzgando a nadie, muchachos, pero en mi experiencia es lo mejor que a veces uno puede hacer para evitar situaciones de riesgo. Y lo digo porque alguna vez en mi vida militar la viví. Me tocó aplicarla. Donde me enviaban con tres soldados a hacer un registro donde la guerrilla estaba ahí encima. Y básicamente lo que yo estaba viendo era que el oficial en su momento me estaban viendo a mí como una carnada para saber dónde estaba la guerrilla, no para hacer un registro. Y yo me negué. Entonces, son situaciones, muchachos, que uno como comandante también debe analizarlas. cuando yo veo al primer soldado muerto, yo lo veo y yo lo que pienso que es un simulacro de hipotermia. ¿Qué le dijeron los instructores en ese momento? Nada. No lo dijeron nada los instructores a nosotros, no lo dijeron nada porque los instructores se quedaron atrás ayudando a los soldados que venían mal. de repente el frío empezó el cansancio, el frío y todo eso. El menos yo perdí la conciencia en un momento y después mi capitán Gutiérrez, mi teniente Durán y mi capitán Castro que me salvaron. Al transcurrir nosotros unos par de metros más adelante nosotros nos íbamos dando cuenta de que habían cinco trompetillas enterradas en la nieve y eso significaba que habían cinco soldados muertos ahí. Después de una hora más o menos fuimos empezando a ver el cuerpo. ¿Cuántos recuerdos tuve haber visto más o menos? Como 30. Yo veí el primero que vi fue un amigo mío. Fue un amigo que estaba muerto. Había una desesperación, una angustia, una pena. Estábamos desorientados. Yo alucinaba. Yo veía la nieve amarilla. Veíamos pajaritos nosotros volar en la cordada. Arse duro. Y yo inexplicable eso con el viento blanco que nos pegaba tan fuerte. vimos un soldado que estaba firmado que estaba casi cayendo ya y no hablaba. La piel estaba medio morada. Los ojos, aquí las pestañas tenían como hielo, como escarchado. Le intentamos ayudar, ayudarlo a sujetarlo para traerlo, pero un par de metros más acá ya se los cayó y no pudimos levantarlo. fueron señores un video bastante fuerte. No sé, vuelvo y repito, cierto, siento nostalgia de alguna manera a pesar de que fue una historia desde hace muchos tiempos, pero creo que uno siente empatía en este tipo de situaciones porque son situaciones evitables, son situaciones donde alguien podía levantar la voz y evitar esta tragedia, de parceros. Vuelvo y lo repito, lo hablo desde mi experiencia como militar aquí en Colombia. A veces es triste saber que tus hombres puedan perder la vida por negligencia de uno mismo. Si yo a veces me siento culpable porque no pude salvarle la vida a soldados heridos que tuve, heridos por los bandidos, yo me imagino que uno como comandante al perder gente por culpa de uno, no podría tener su mente en paz, muchachos. No sé, bueno, todos los seres humanos somos diferentes, son situaciones que se dan. En la vida y mucho más en el ambiente militar. Espero para ser les haya gustado esta reacción, ya saben, si son nuevos en el canal suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo una próxima comandos. Chao.